Una de las cosas que más me desagrada a mí es la falta de respeto. Tú puedes estar de acuerdo o no con tu presidente. Eres libre de sentir si eso es lo que te gusta o no te gusta, o piensas que simplemente no es lo que va a resolver el problema argentino. Bueno, tú eres libre de hacerlo, pero tienes que tener como mínimo una ética, ética, para tratar a un presidente de un país que fue elegido, supuestamente democráticamente. Entonces la mayor parte del pueblo eligió a ese presidente. Tú tienes que respetar a tu pueblo, ¿no? Entonces tú puedes estar no de acuerdo con cosas que haga el presidente, pero la manera de hacerlo, la manera de enfrentarlo, tiene que mantener la ética del profesional de la comunicación. No puede de ninguna manera un profesional de la comunicación servir más a los extranjeros que a tu mismo pueblo. Eso no es lógico. No puede ser. La prensa de un país tiene que respetar a su pueblo en primera instancia. Tiene que ser fiel a la información. Una vez que tú defiendas los intereses foráneos y no los de tu gente, tú dejas de ser un profesional respetado. No te puedo respetar. No te puedo tener en cuenta. A mí me... Disculpen que lo diga, pero a mí me pasan muchas cosas esas a veces con Clarín. El diario Clarín, por ejemplo, me hizo una entrevista en un momento determinado. La periodista no era mala persona, ni mucho menos. Pero sacan un cintillo diciendo, la hija del Che acusa a Debrey de la captura de su padre y su asesinato. Yo no había dicho eso. No lo había dicho. Y Clarín lo publica así. A ver, ¿cómo puedo respetar eso? ¿Cómo puedo respetar un periódico además que dice lo que le da el deseo, en vez de decir lo que la persona está diciendo? Te digo con un simple ejemplo, nada más, no puedo respetar a un periodista así. No me parece que sea digno.